1 y 31 minutos de la tarde, las redes sociales son un gran atractivo para los más jóvenes, pero también un peligro si no se utilizan adecuadamente. Para aprender a utilizarlas y también detectar posibles peligros, la Casa de la Juventud de Soto del Real organiza mañana un curso online que va a ser gratuito y que va a dar algunas claves. Vamos a hablar sobre esta iniciativa con José María Gómez de Salazar, que es coordinador de Juventud del Ayuntamiento Soto-Rialeño. José María Gómez, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, además es que da la circunstancia que desde que empezó el estado de alarma y el confinamiento creo que se ha multiplicado, ¿no? Se están utilizando mal las redes sociales. Bueno, no solamente hablamos de redes sociales, también hablamos de lo que es el comportamiento con los dispositivos digitales. Este curso nació de una formación que nos dio el ayuntamiento, los servicios sociales, y nos vemos un poco la obligación de poder transmitirla y compartirla. Y la verdad es que, bueno, pues son una multitud de situaciones que nos podemos encontrar y evidentemente ahora se está dando el cóctel perfecto para que estas situaciones se multipliquen. Los peligros son varios. Es que podríamos estar minutos y minutos hablando, por ejemplo, pues desde la pérdida de tiempo en consultarle el Facebook, el Twitter, etcétera, etcétera. También la distorsión de la realidad que nos dan algunas redes sociales, por ejemplo, hablando de youtubers, de instagramers, ¿no? Sí, mira, los riesgos la verdad es que son innumerables y son más que las consecuencias pueden ser en muchos casos, pues, terribles. Estamos hablando de ciberdelincuencia. Entonces, más que lo que nosotros queremos, sobre todo, es un poco fomentar este pensamiento crítico de los chicos y que hacer actividades reflexivas, ¿vale? Que les invite un poco a ellos a pensar a ver qué situaciones se pueden encontrar y saber reconocerlas, ¿vale? Como que es un poco lo que queremos trabajar, sobre todo en este taller, es un taller cortito, un poco adaptado a ellos, pero bueno, es muy importante que sepan ellos, pues, bueno, cómo utilizarlas, cómo nos poner tus claves, cómo pueden conectarte a sitios seguros, qué recursos podemos encontrar. Y la verdad es que creemos que es una enseñanza netujaria para los jóvenes de ahora y para toda la sociedad en general. Sí, de hecho, incluso vosotros tenéis previsto, me comentabas hace un rato, el tratar también este tema, pero dirigido a familias, a padres y madres, progenitores, en el futuro. Sí, eso es así. Esa preocupación no solamente es de drogas, siempre es volcada en nosotros en la juventud, pero que es muy importante trasladarla a las familias para que las familias también actúen en consecuencia, porque muchas veces, incluso las propias familias, las propias personas, nosotros mismos, estamos actuando mal. Entonces, lo importante es corregir, también poder trasladar esa formación a tus niños y que tú mismo seas capaz de aprender a qué cosas está haciendo mal, porque todos hacemos cosas mal. Desde la adicción que tenemos ahora mismo de los dispositivos, al uso de páginas web sin adecuada, compartir contenido que no es adecuado compartir. Entonces, pues bueno, creemos desde luego necesario también reforzar esa parte, pero sobre todo queremos, digamos, iniciar con los chicos que al final, pues bueno, son los más afectados. Bueno, ¿y qué consejos podemos dar, por ejemplo, en el tema de la ciberseguridad? Hablando, por ejemplo, de esas claves que tenemos para poder acceder a nuestras redes sociales. Bueno, desde luego, principalmente, es tener contraria seguras, utilizar contraria que tengan caracteres, que tengan símbolos, que tengan letras, y desde luego también buscar con los páginas que sean seguras y tener actualizados los dispositivos y protegidos. Nosotros vamos a ofrecer un catálogo, digamos, de herramientas que ellos van a poder acceder para poder, digamos, esa seguridad y poder incrementarla. Evidentemente, siempre hay que después exclusivamente actuar. Pero bueno, desde luego, primero, tener esas pequeñas claves. También, por ejemplo, no meterse en páginas, no, perdón, no meterse en Wi-Fi abiertas, ¿no? Sí, efectivamente. Es uno de los puntos más vulnerables en los accesos a Wi-Fi abiertas, teniendo en cuenta que desde ahí se producen muchos ataques a dispositivos y eso al final, esas situaciones, digamos, de extorsión o phishing, digamos, esas suplantaciones de identidad, se vienen, se desarrollan a partir del acceso a un punto abierto, que al final no sabes quién es el que te está viendo. Una de las amenazas es que tú no sabes quién está al otro lado del dispositivo y ese acceso es libre. Entonces, pues bueno, es muy importante que ellos también esas pequeñas cosas las tengan claras, tanto Bluetooth como lo que es la Wi-Fi, como lo que es, pues bueno, aparte de nunca compartir datos y no, por supuesto, no hablar con extraños. Es muy lógico, pero bueno, físicamente son más fáciles de reconocer, pero a veces en la red se ocultan bajo identidades que no son las suyas. Es habitual que en redes sociales, bueno, pues conectemos con otras personas que no conocemos exactamente, pero con las que, bueno, pues tenemos una conversación de repente por alguna cuestión. ¿Qué recomendaciones se hacen en ese sentido para no sufrir, bueno, pues un acoso o no sufrir unos trolls? Pues desde luego no aceptar a nadie que desde luego no conozcas, no te venga compartido, no esté compartido dentro de tus círculos y tener mucho cuidado. Siempre tener mucho cuidado con quien aceptas, pensarlo dos veces, tener esa reflexión antes de ponerte a hablar con alguien que no conoces, mucho cuidado también los videojuegos. Los videojuegos son un, a lo mismo, una puerta de entrada grandísima para todo ese tipo de ciberdelincuencia. Entonces, pues bueno, que ellos estén alerta y que tengan esas pautas de comportamiento. También nos puede llegar, bueno, nos llegan a cualquier adulto, también les puede llegar, por ejemplo, a un joven, a un joven menor de edad, me refiero. Vídeos, ¿no? Vídeos que no sabemos muy bien de dónde han venido, pero que tenemos la intención, nos parece que tenemos que compartir y tal. Esto puede tener cierto peligro dependiendo de lo que se vea en ese video, de lo que esté ocurriendo en ese video, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Mira, una de las cosas que nos ha impartido en este curso es que puede ser incluso más grave el delito de compartir que el delito de seguir grabando. O sea, que ese no compartir, saber ver que esa información pues no es adecuada, saber, digamos, cómo actuar con ella, cómo guardarla y no compartirla, pues eso es muy importante. También lo reforzamos en esta formación. Y obviamente eso, cuando hablemos con nuestros hijos y demás, tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? El concienciarles, explicarles que a lo mejor compartir unas imágenes que nos ha llegado de alguien, no sé, una pelea, un ataque en la calle a otra persona joven, pues es peligroso compartirlo, ¿no? No se debe hacer. Sí, sí. Desde luego, es constitutivo de delito y como me quería decir, como te había comentado al principio, esas cosas incluso los adultos las hacemos. Los adultos también tenemos que aprender a no compartir, digamos, para poder dar ese ejemplo, ese ejemplo de cómo usar adecuadamente. Entonces es muy importante que todos aprendamos, pues bueno, empezamos con los chicos, pero desde luego es una formación muy dirigida a todos. Bueno, pues recordemos que este curso online gratuito va a tener lugar este próximo jueves, 7 de mayo, a las 5 y media, va a ser a través de Internet y se titula Peligros en la red. ¿Cómo se pueden inscribir los interesados en esta actividad? Mira, es muy sencillo. Estás dirigido a jóvenes de aquí de Soto del Real, ¿vale? Y lo único que tienen que hacer es enviarnos un correo a juventud arroba a hito biomedios soto del real.es. Ahí la web de teniente tienen este correo y es muy fácil. Se dice un principal de juventud y ya gana él. Con escribirnos, nos podemos en contacto con las familias y ellas, pues bueno, nos mandan la hoja de inscripción y les entregamos una hoja de recursos donde pueden encontrar la familia recursos, pues que pueden trabajar con los niños y ellos mismos pueden aprender. Son recursos públicos y la verdad es que pues está muy bien. Pues muy interesante iniciativa la que tiene la Casa de la Juventud de Soto del Real, este curso para conocer, para defenderse sobre todo de los peligros de las redes sociales. José María Gómez de Salazar, Coordinador de Juventud del Ayuntamiento de Soto del Real, gracias por atendernos y nada, suerte con el curso. Muchas gracias y mucha precaución estos días. Por supuesto, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.